En la segunda parte del reportaje con Diego Noriega, gerente general de Alamaula, el sitio que fuera adquirido por eBay y que lidera en América Latina los clasificados online, nos contó cuáles son los principales desafíos que enfrenta para los próximos años. Nos habló de la seguridad en Internet y de cómo logran monetizar la inversión. Ustedes han logrado alcanzar lo que para muchos emprendedores es un sueño, no solo superar la etapa inicial, sino vender ese proyecto y seguir participando de él a un grande a nivel mundial como lo es eBay. ¿Qué se necesita para lograr ese objetivo? Primero que nada, tener un gran sueño. Es un sueño que trascienda las fronteras y que tenga un condimento de innovación muy importante. Segundo, tener un gran equipo. Uno solo no puede hacerlo. Y ese equipo tiene que ser totalmente complementario. Es decir, hacer diferente. Se da mucho en Argentina de que dos compañeros de la Facultad de Ingeniería en Sistemas se asocian para un proyecto. Pero en ventas y en finanzas, esos socios son claves y es una de las recomendaciones que hago a los emprendedores de Argentina. Buscar complementación en los socios. Y finalmente, pero no es menor, el tercer gran consejo que doy es tener toda la energía y estar convencido de ese sueño, sentirlo adentro para poder contagiar. Hablabas del sueño, hablabas también de la pasión y del deseo de realizar. Suena lindísimo y muy romántico. Sin embargo, los emprendedores en el día a día se enfrentan con la dificultad de comercializar, con la dificultad de mantener los clientes, de pagar, de manejarse financieramente o de pagar sus impuestos. ¿Cómo lograron ustedes superar esa etapa inicial? No solamente de este negocio. Hemos sido emprendedores en otras facetas, también con otros proyectos de internet. Y realmente lo más dificultoso, desde mi punto de vista, es el encontrarte con recursos financieros para poder potenciar y llevar el negocio a otro nivel. Hoy el emprendedorismo ha cambiado y realmente veo que hay muchísimos programas que por lo menos en la etapa inicial hay apoyo. Las complicaciones existen igual, te vas a encontrar lo mismo con falta de capital. Aparte, lo que llega rápido se va más rápido. Y uno tiene que tener un verdadero aprecio por lo que es el dinero y estar permanentemente trabajando sobre el presupuesto. Ahora, cuando hablabas recién del tema del equipo, es justamente también tener gente estratégica que te ayude a armar el plan de negocios. En mi caso, nos apoyábamos muchísimo en Endeavor y en el ecosistema, digamos. Fui seleccionado en el 2009 y a partir de ahí me empezaron a dar servicios, algunos sin costo, otros con costo que prácticamente era imposible decir que no. Era una inversión que costaba dinero, obviamente, pero que el valor agregado que tenía era inmenso. Como estos planes de negocios que eran soportados por consultores que estaban acostumbrados a hacer miles de planes de negocios al año y con una experiencia bárbara que nosotros carecemos. ¿Cuáles son las diferencias que vos ves entre el emprendedor del interior del país y el emprendedor que se desarrolla desde la capital? Mirá, Cecilia, la verdad es que hay diferencias por la cantidad de programas que hay aquí en la ciudad de Buenos Aires y con ese viejo dicho, ¿no? Dios está en todas partes pero atiende aquí en la capital. Eso es cierto. Ahora, creo que el principal problema de los emprendedores del interior es que tenemos una barrera mental acerca de nuestras posibilidades. De hecho, yo creo que los del interior tenemos una ventaja por los de Buenos Aires porque para los mentores, inversores, socios, potenciales y demás, venir desde el interior es como una historia romántica, como decías vos, luchada y eso es un plus muy grande. A mí personalmente me ayudó muchísimo, no solamente para lo de eBay sino también para ser emprendedor en Devol y en otras empresas. Así que la recomendación para los emprendedores del interior es que con todas estas cuestiones que hemos mencionado antes, más un buen plan y sobre todo con el convencimiento personal se puede desde cualquier lugar del país. Uno de los grandes desafíos que tiene Internet hoy específicamente y según lo dicen los dueños de pequeñas y medianas empresas en Internet es cómo monetizar el tráfico y el valor agregado que genera Internet. ¿Cómo es que lo logran ustedes? Monetizar un sitio es extremadamente complejo. El paso número uno es conseguir una excelente cantidad de tráfico, cantidad y calidad. La calidad es una vez que están en el sitio que vuelvan, que los recomienden, que estén navegando por muchas páginas internas y que el tiempo en el sitio sea llamativamente bueno. Ahora, ¿cómo hacemos de eso dinero? En Clasificados Online como Alamaula tenemos la experiencia de nuestros hermanos que son número uno en Canadá, en Australia, en Holanda y en muchísimos países. Entonces, hay sistemas de monetización, como lo mencionamos recién, el de AdSense, que es muy fácil para todos. Los feature fees que son, vamos a decir, posibilidades que le damos a los anunciantes de tener mayor exposición y la publicidad online en definitiva a grandes empresas a través del AdServer o AdNetwork, que son, vamos a decir, grandes empresas que manejan publicidad a nivel global y que se focalicen aquí en Latinoamérica, buscando sitios de alto tráfico y de tráfico de calidad. Así que en nuestro caso no hemos tenido grandes complicaciones, pero sí sabemos que es un proceso evolutivo y no es algo de un día para otro. Por eso es que eBay tuvo la visión de confiar en un plan de tres años de inversión y recién a partir de 2014 llegar al punto de equilibrio. ¿Cuáles son las perspectivas que presenta Alamaula para los años próximos? Argentina es el punto número uno. Queremos ganar a Argentina, ser la plataforma de compra-venta de usados, que la gente diga, bueno, como el Facebook de los clasificados. Ese es el sueño para el 2013, que es donde estamos. También acompañar el crecimiento en Colombia y Uruguay, que estamos teniendo una muy buena evolución y con todos los aprendizajes de Argentina. Así que necesitamos costumizar, obviamente porque hay grandes diferencias, pero hay una tendencia y nos pone muy contentos de que la mayoría de las cosas que estamos haciendo están funcionando. Y después seguir al resto de Latinoamérica con un sueño personal que también es el de los U.S. Hispanics, es decir, la población hispánica viviendo en Estados Unidos. Que nadie ha podido entrar todavía y ser una plataforma útil para ellos. Que utilizan algunas como eBay, pero que no tienen la propia. Y el latino se arraiga mucho a sus plataformas, a sus activos, a su pertenencia. Así que pensamos que Alamabla no tiene fronteras. Si vos me decís, ¿cómo lo pensás Alamabla en 10 años? Tengo el sueño de ser una de las tres plataformas donde esté en el comportamiento diario de cada uno de los usuarios latinoamericanos. Ustedes reciben más de 9 millones de visitas en el sitio al mes. ¿Cuáles son los productos que más se compran y se venden en el sitio de ustedes? Vehículos. Como subcategoría autos es el más importante. Hay más de 250.000 autos en nuestra plataforma, siendo la plataforma que más inventario tiene de autos usados. Hoy el boom de las tablets y de los teléfonos inteligentes requieren de nuevo desarrollo de formatos. ¿Lo están trabajando desde Alamabla? Las principales, obviamente no todas, pero vamos a ser muy agresivos en este 2013 que se viene con la construcción de aplicaciones móviles. Hoy tenemos solamente el sitio web disponible en versión mobile y también en plataformas, perdón, aplicaciones sociales, sobre todo con Facebook. ¿Qué cosas te gusta hacer cuando no estás trabajando? Compartir tiempo con mi familia, con mi hija principalmente y después estar con amigos. Yo soy un muchacho del interior que no olvida su club, no olvida su casa, sus amigos, las esquinas de Santiago. Entonces en cada momento que tengo un tiempo libre vuelvo a Santiago del Estero, a mi ciudad, a reencontrarme con lo mío. Es mi lugar en la tierra, creo. ¿Cuáles son los sitios que habitualmente navegas? Sitios de noticias, Alamabla, Facebook, que lo utilizo doblemente para sociabilizar y también un poco institucionalizar la voz de Alamabla. Y después utilizo muchísimo YouTube para capacitarme, para ver conferencias y cosas que están pasando, sobre todo en Estados Unidos o en Europa. Pero es un sitio formidable porque me entran mucho más a mí los conceptos visuales, así que el video me sirve muchísimo. Y después LinkedIn, estoy conectado porque es una red de contactos espectacular, ya tengo más de 3.000 contactos y permanentemente surgen oportunidades. Así que, y finalmente, bueno, todo lo que tiene que ver con el negocio, Analytics, el Google Analytics y otras herramientas de, como por ejemplo Alexa para medirnos con las competencias y ver cómo vamos, es algo del día a día, porque la métrica es definitiva para tomar decisiones. ¿Qué es Alamabla para vos? Un sueño, un equipo y algo que va a quedar en la gente. Diego Noriega, muchísimas gracias por este reportaje. Gracias, Cecilia. Personal Black presenta el nuevo Nokia Lumia 900. Lindo por fuera, inteligente por dentro. Con sistema operativo Windows y ventanitas para tener todo un solo touch. Subís los íconos, los llevas, los acomodás. Mirá, tenés una fiesta y sos el primero en enterarte. Nuevo personal Nokia Lumia 900. Más fácil, más rápido y mucho más personal. Nueva línea de videocámaras JVC. El diseño más moderno y portátil, combinado con la última tecnología. Wi-Fi, definición Full HD, lente cónica Minolta y pantalla táctil de 3 pulgadas. Viví la experiencia perfecta. JVC. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano. Con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4. Y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Ahora con Buquebus Turismo, viajá a los mejores destinos alrededor del mundo. Podés consultar nuestras promociones al 431-66550 o en www.bqbturismo.com. Buquebus Turismo. Elegí dónde nosotros te llevamos. Buquebus. ¿Están contentos con el hermanito nuevo? Sí. 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 Gran Siena. Hay lugar para todos. No. 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 Gracias por ver el video.